Buenos días conductores, así amanecen nuestras carreteras, vean imágenes en vivo desde Zapote, todavía no hay mucho congestionamiento por ahí. Por acá tenemos como amanece la circunvalación, el acceso a las rotondas, si empieza a complicarse a partir de esta hora. Échale un vistazo al aeropuerto, a la autopista General Cañas, automóviles que ya van saliendo, mucho más autos se ven saliendo de Alajuela hacia San José, que en el sentido contrario. Y acá abajo está la entrada al Paseo Colón, sabana este, completamente despejado a esta hora. Pero sí pongan mucha atención...